Lamentablemente ocurrió, ocurrió en la Argentina y quien tuvo que pasarla en primera persona y su familia después es Diego Chávez, a quien tenemos acá con nosotros. Sí, alguien que estuvo preso siendo inocente. Hola, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. Vamos también con Ornella la novia y Fiorella la mamá. Fabiola. Fabiola, te bauticé, es la mamá. Contanos, Diego, ¿cómo arranca esta historia? Bueno, arranca todo el 2015, el 12 de noviembre de 2015. A las 5 de la mañana golpean las puertas, me levanto a ver qué había pasado porque golpeaban mucho el portón y entran todos policías, bueno, con casco, pasamontañas, escopetas, a los gritos que nos tiramos al piso. Y a mí me agarran, me tiran al piso, me ponen precinto, los sacan a los hermanos de ella, a los sobrinitos también que estaban en la pieza, estaba ella, la mamá. Y bueno, ahí empiezan a tomar los datos y cuando me preguntan a mí cómo me llamaba, le digo, Diego, tu apellido, Chávez, ahí, ah, es este, a la punta, otro policía, al otro, es esta, me levantan y me llevan a un rincón de la casa de ella, a la cocina y me toman los datos. Y bueno, ahí me llevan a la de 10 de Rodríguez. ¿De qué te acusaban? ¿Te explicaron por qué te estaban deteniendo? Sí, bueno, ellos leen la carátula de por qué no allanan y yo en ese momento escucho nomás robo, robo calificado, no entendía nada, estaba como que me quedé en blanco. No había escuchado cuando dijo homicidio, nada de eso. ¿Por homicidio te acusaban? Claro, un homicidio de un policía local, de Moreno. Bueno, ahí me cargan, me llevan a la de Dider Rodríguez y me dicen, ¿vos sabés lo que hiciste, flaco? Le digo, no, te digo, la verdad no entiendo nada, le digo, al oficial. Pero buscaban a un Diego Chávez. Claro, sí, a mí me buscaban. Eras vos, o sea, no es que buscaban a otro Diego Chávez, sino que a vos. No, sí, sí, me buscaban a mí. Y ahí le digo, no entiendo nada, le digo, te digo, la verdad no, no entiendo nada. Vos mataste a un policía, me dice. No, te estás confundiendo porque yo no maté a nadie. Le digo, sí, ustedes mataron a un policía. Me dice, ¿vos qué hacés? Le digo, yo trabajo, yo laburo en una fábrica de vela de cumpleaños. Desde el horario, de 8 a 5, le digo. Ah, sí, pero después de las 5 pudiste haberte mandado cualquier cagada, me dice. Y ahí me llevan a la de Dider Rodríguez y me trasladan a la comisaría de Moreno, la primera de Moreno. Bueno, si la acusación era que habías matado a un policía, imagino que el maltrato habrá sido del minuto 1, ¿no? Sí, medio que ellos te quieren verduguear. Ahora, pero ¿por qué te buscaban a vos? Digo, ¿qué pruebas encontraron para decir que vos eras el asesino del policía? Me vinculaban con uno de los chicos que estuvo en el hecho ese. Yo lo conocí al chico que estuvo en el hecho ese del barrio. Teníamos amigos en común. Una vuelta nos llevan por averiguación de antecedentes a el pibe este que estuvo en el robo, a mí, a otro chico más, y como que me queda una entrada a la comisaría. Y además te identifican con él. Él ya había estado en el episodio. Bueno, a él quedan las huellas. De él quedan las huellas. ¿Y él ya había sido detenido también? No, a los dos no llegan al mismo tiempo. Al mismo tiempo, claro. A las 5 de la mañana los dos. El único que estaba en mi casa era yo. Claro. Ahora, pero las huellas y las pruebas eran sobre él. ¿A vos te decían que habías estado con él en el momento del crimen? Claro. Decían que yo había participado. Y vos en ese momento, ¿dónde estabas? Cuando matan al policía yo estaba yendo a comprar una coca, un kiosco que queda una cuadra y media. En casa estaba conmigo, salimos a comprar una gaseosa. En ese horario la kiosquera se presentó a declarar. No la llamaron nunca de fiscalía, sí de defensoría. A un vecino que nos cruzamos cuando veníamos de comprar también. Nunca lo llamaron a ellos a declarar. Únicamente declararon en defensoría. Y faltaba que lo llamen de fiscalía, pero bueno, nunca lo llamaron. Y daba cómodo tener ya a un responsable. Claro, tal vez. Era más fácil que investigar ya tener a un responsable. Sí, lo que pasa que fue la excusa. Sí, si justo era, hazte la elección y todo eso. Claro. La excusa era que se venían las elecciones y el policía muerto era un policía de Scioli, porque así lo dijo la policía. Y esto había que esclarecerlo ya. Necesitaban un perejil y Diego vino como anillo al dedo. Palabras de la DDI de General Rodríguez. Aunque parezca mentira. Mientras el asesino del policía estaba libre, ¿no? Seguía, sí, su vida. Seguía robando, seguía haciendo su vida. Normalmente. ¿Lo detuvieron finalmente? ¿Se supo quién era? Por otra causa se supo que sí. Nunca se lo vinculó a este homicidio hasta el día del juicio, que fue el 24 de junio. Y quien sí estuvo involucrado, abriendo, digamos, estando en la casa, quien deja las huellas, declara la verdad y dice que Diego no tiene nada que ver. Y él da el nombre con quien entró, quien disparó y todo. Porque encima este chico que está detenido no es quien lo mató al policía. Él participó, entró. Él entró, abrió la ventana, pero quien disparó fue lo otro. ¿Y por qué pasó tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste preso? Tres años y siete meses. Qué locura. Sí, no, ellos no me querían dar ningún arresto, ninguna pulsera por miedo a que yo me fugue. Eso es siempre lo que decían ellos. Es lo primero que se pone en ellos, debido a la gravedad de la causa, no se lo pueden dar. ¿Y este chico que dijo finalmente quién había sido? Estuvo un año profugo. Pero cuando a él lo detienen, por otra causa, que interviene el juzgado de Morón, salta el pedido de captura por el homicidio del policía, a él lo llevan a la fiscalía número dos de Moreno, y él dice la verdad, de que Diego Chávez no tenía nada que ver. Que quien había entrado fue otro. Igual siguió dos años más. Sí, sí, la fiscalía no se puede volver para atrás a decir, cometimos un error y metimos a quien no debíamos. Estaba la policía y fiscalía involucradas en eso. Mientras tanto, vos parecías estar, primero ya estar preso, que ya es todo un tema. ¿Y cómo fueron esos tres años en prisión, acusados de algo, como es matar a un policía, que tiene otros condimentos? Sí, no, no se me pasaba más el tiempo. ¿Viste algún tipo, digamos, de agresiones? Sí, sí, las cosas que hay que pasar por la cárcel las pasé, que te agarren, te caen a palo entre una bandita, te saquen todas tus cosas, que te den puñalada, que la policía te reprima con un bala de goma, pasar frío, hambre, sí, todo eso lo pasé. ¿Pensaste en algún momento que se iba a saber la verdad o te veías condenado por un homicidio que no habías condenado? No, yo siempre positivo, pensaba, bueno, me van a salir las cosas bien, pero también estaba al lado que podía llegar a quedar preso con una reclusión perpetua, pedían ellos. Claro. ¿En qué momento te diste cuenta? Porque imagino que al principio decís, bueno, ya se van a dar cuenta que no soy yo. ¿En qué momento te diste cuenta que nadie, digamos, podía ver eso y que realmente corrías riesgo de quedar detenido por varios años? Sí, ya cuando estaba en penalla, digo, estoy re preso porque no... Además por lo que se guiaron, el identikit en el que se basaron, era una persona de aproximadamente 30 años de edad, con barba candado tupida, tez morocha, de un metro setenta y ocho, setenta y cinco aproximadamente. O sea, que ni siquiera eso les hizo pensar. O sea, ese era el identikit de Diego. Lo proporciona la viuda. Claro. Porque ella dijo que lo vio. Y lo señala. Ahora, en un momento dijo que vio y en otro dijo que el marido le hizo cerrar la puerta. Eso fue lo que también estuvo ahí. O sea, nunca hubo una investigación. A seis días del crimen lo detienen ahí. ¿Y tenías abogado? ¿Tenía abogado? ¿Qué decía el abogado? En un principio del Estado. En un principio del Estado, bueno, lo primero que me dijeron que no declare, que había que buscar una estrategia. Y yo de los nervios, que no entendía nada, no sabía nada de cómo manejarme, no declaré. Y bueno, a los meses me pusieron otro abogado, que vivía ahí por la fiscalía. ¿Eso te perjudicó, vos creés, o tendrías que... El no declarar. Y para mí que sí, porque viste como que te estás haciendo cargo del hecho. Y bueno, cuando a mí me cambió el abogado a los tres meses, pedí declarar. Y me bajaron a declarar a los tres meses. ¿Y ahí vos creés que empezó, por lo menos, o eso tampoco cambió? No, tampoco nada, porque siempre me pedían arresto domiciliario, una pulsera. Todo se negaba, claro. Pedíamos que nos adelanta la fecha de juicio, porque nosotros queríamos el juicio, pero nos habían dicho 24 de junio del 2019. En junio del 2017, nos dice el abogado. Faltaba una eternidad, claro. Lo que pasa es que la excusa siempre fue que debido a la cantidad de causas que había, que en el juzgado, por ejemplo, de Mercedes, me decían, la causa de tu hijo no es la única. No es la única, obviamente, pero estaba viendo que no había ganas. No había ganas, no hay ganas de trabajar. Mercedes se maneja con sus propias reglas, sus propias leyes, sigue siendo un pueblo muy conservador. De hecho, en cada manifestación que nosotros hacíamos, reclamando la libertad de él o de otras personas que empezamos a acompañar, siempre existió eso de querer atropellarnos, callarnos, no tenemos derecho a nada. El sistema judicial es deplorable como está. Y cuando es un pueblo tan conservador como Mercedes, es peor. No solamente peleás con la corrupción que teníamos en Moreno, con fiscalía y comisarías de Moreno, sino que también con los retrógrados que están a veces en los juzgados. Pero no encontrás un espacio en el cual... Nosotros sabíamos perfectamente que Diego no es la única causa, no somos tan ignorantes, pero también sabemos que muchísimas de esas causas que están ahí en los juzgados son armadas. Puede haber gente inocente. Hay muchísima gente inocente. Antes de que, cuando empezamos a hacer las movidas por Diego, con la comisión que se formó para él, empezaron a llovernos causas. Y ahora que Diego salió, también empezaron a pedirnos ayudas. Familiares, claro. Familiares, hermanos, mensajes. Es muchísimo. Es muchísimo. Y si se ponen a ver, se ponen a mirar, es lo que yo primero fue lo que observé, porque aprendés todos los juzgajes de todos los oficios. Sos doctora, sos mamá, sos abogado. Fuimos policías y fuimos todo. Fuimos todo. También aprendimos a ver que la mayoría de las causas que tienen los chicos, así como en el caso de Diego, son todos pibes de bajos recursos, son todos pibes de barrio. Y la misma edad prácticamente, la misma edad. No he visto un solo caso de chicos que hayan sido más grandes. Los que conozco más grandes son porque ya hace años que están juzgados injustamente. Y ahora fue el juicio, se demostró efectivamente lo que ustedes venían sosteniendo. Y frente a esto, por ejemplo, ¿qué hace la justicia? ¿Qué hace quien instruyó la causa? O sea, no sé, pide disculpas, una indemnización, algo. No, no le pidieron disculpas. No, no le pidieron disculpas. No, no. A la viuda le preguntaron si estaba segura y dijo que no, no estaba segura, que lo habían señalado en la rueda de reconocimiento por los cachetes. Y Diego estuvo así, tres años y siete meses por los cachetes, ni siquiera se dio vuelta a decirle discúlpame o no sé. Más allá de que ya era una víctima, nosotros también fuimos víctimas de esa corrupción. Entonces, tres años y siete meses hay que estar en un penal, pasar por todo lo que es un servicio penitenciario, no sé. Bueno, ustedes también cada vez que lo visitaban, me imagino. Sí, porque no solamente él es quien recibe la parte fea. Él está adentro, sí, pasándola malísimamente mal. Pero vos estás presa con él. Vos estás presa con él. Y él puede llegar, él como otros pibes, ¿no? Están a merced de lo que es el servicio penitenciario. Porque no solamente tenés que pensar en la maldad del preso, sino en el servicio penitenciario. Nosotros también sufríamos lo que es la maldad del servicio penitenciario. El dejarte afuera, el que pase la hora de entrar a verlo a propósito, el que te desperdicie en tu mercadería, el que a veces te manoseen hasta físicamente. Porque si bien ellos tienen que tener todo, todo, todo un control, también tienen que tener sus herramientas para ese control. No las tienen y las consecuencias las pagamos nosotros cuando vamos a una visita. La consecuencia la pagás, no solamente, no es el humillarte nada más que bajándote la ropa. La ropa interior, que hace mecuclillas, que a ver, mírame acá, mírame allá. Es increíble por las cosas que pasan. No solamente el detenido, sino también la persona que lo va a visitar. Ahora, Diego, evidentemente lo afectivo está intacto, ¿no? Pero ¿qué perdiste en estos tiempos, además de la libertad, el trabajo, la confianza en la justicia? ¿Qué perdiste? Sí, perdí un montón de cosas. Bueno, personas que ahora mucho no me importan, pero yo andaba con muchas personas en la calle, muchos amigos o familiares. Después estás preso ahí y ya se olvidan todos. Claro, y además para conseguir trabajo, bueno, imagino que esto estás limpiando tu nombre, pero en algún momento, ¿no? Claro, ahora me quedé sin laburo, tengo que seguir pagando al abogado encima, porque, bueno, le pagamos por cuota. Y tengo que seguir pagándolo hoy y me quedé sin trabajo. Pero bueno, ya va a salir todo bien. Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Porque ya con los tres años que estuviste detenido, creo que ya es demasiado para una persona inocente. ¿Cuántos años tenés, Diego? El 26. Bueno, ellas dos que te apuntalaron bastante, que se han movido desde el minuto cero también para poder sacarte. Así que les agradecemos que hayan venido a compartir esta historia, ¿no? No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y obviamente animar a los que están en una situación así, porque digo, aquel que cometió un delito tiene que estar preso y bueno, tiene que hacerse cargo de las consecuencias, ¿no? Nadie dice que no, pero también tienen que verse que el que no, no tiene por qué esperar el tiempo que lo están haciendo esperar. Hay muchísima gente, muchísima gente. Estamos hablando de cinco y siete años, personas que no están, ni siquiera una fecha cerca pueden llegar a tener de juicio. Y mientras tanto los responsables de esos delitos libres. Y quienes están perseguidos políticamente también, porque...